1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 ¡Vaya! ¡Rico! ¡Sacaso! ¡Ay, rico! ¡Sacaso! ¡Copro! ¡Rico! Acido. ¡Vaya! ¡Rico! Y vamos a ver con Juan, y vamos a ver con Chala Y llegó la cordillera de la sala, de la sala Vaya, la santa Y arriba, la santa, la sala, la sala, la sala Y va para el zapote, la licita, vaya ¿Cuándo? Y el con dueña, compadre Y el con dueña también Recrepará Y el sueging, ¿Verdad? Y el sueging, ¿Pero qué haces la música tropical? Cupsos Es que la cosa es la gente, la turno y la mano sonora ¡Vaya! ¡Ay! Sonido ¡Combol! ¡Halford! ¡Combol! ¡Ay, no son! ¡Ajuma! ¡Ay, amor, sí! ¿Qué te dijo? ¡ być oye! A ver, mi gente, los quiero hablar también desde la noche Porque tengo que ir y voy saber si con las manos arriba todo el mundo Todo el mundo con las manos arriba ¡Todo el mundo con las manos arriba! ¡Todo el mundo con las manos arriba! ¡No sepan! ¡Todo el mundo con las manos arriba! ¡Todo el mundo con las manos arriba! ¡Aj Makes Kindle Fetal! ¡Oh, me forró con las manos! ¡Suscríbete al canal!